El matrimonio es algo bueno, es algo santo, es algo serio y la felicidad de nuestros hijos depende de la unidad de sus padres. Es así. ¿Te gusta o no? La felicidad de nuestros hijos depende de la unidad de sus padres. Pero ¿qué pasa? El egoísmo, la inmadurez, la promiscuidad sexual destruye esta sagradísima institución y los hijos son los que más lo resienten. El daño es enorme, pero los padres poco piensan en eso. Poco le importa sacrificarse renunciando a ellos mismos, buscando soluciones que impliquen perdón, humillación, renuncia y dolor. Porque eso implica a veces llevar adelante un matrimonio para salvar algo tan grande como es la familia y así dar a su hijo un ejemplo de restauración y oportunidad. No, nos casamos fácilmente, divorciémonos fácilmente. Gracias.